¡Ah! Jajajaja y de mi luna mi sueño se murió y de mi luna nuncaнет Distinguido y de mi sangue ¡Suscríbete! 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 Lo grabaron 15 o 20 más Pero primero lo grabamos nosotros en 1988 El tema se llama El Cacique Mojolongo Me enamoró el Enrique Pequeño Luego lo grabamos nosotros en осожеcadores Tocomos hatıros Esto es complicado Tocomosuts ¡Suscríbete! Que se cambie a mi cena, que se que con Guarantan no me tomas a mi niña Que se que con Guarantan no me tomas a mi niña Que se que con Guarantan no me tomas a mi niña Cuidado, cuidado cuando somos corapitos No se los pueden saber ¡Ja! ¡Ja! Ya que tuve amparan el mas me tomas a mi LIVE Que me tegen ti no me tomas a mi niña Eme negra, ya me lo tomas a mi niña Que me lo tomas a mi niña Que me ankle en dejando a mi można Que me lleve ayud��o hasta el mambo Y myself aguanto a mi niña Yo la ayuda en insist meinen te la llena Que yame yo mambo a mi niña Pero sin comer mucho más me toca mi niña que le puse mi jevida se comia na mi tengah Que se me BBB se precipita en mi niña Que se me lo tomas a mi niña Que se me snoas a mi niña Que se me dio guarantan no me tomas a mi niña Que se me lo tomas a mi niña y y y y y y y y y ya llegó ya llegó aquella moquita te esperaba aquella moquita lo deseaba ya llegó ya llegó ya llegó aquella moquita te recordaste aquella moquita te enamoraste ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó felices tan pobre que me contó que toquelaba porque tanto suspiraba ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó un pochino ya llegó 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 ya nuts ¡W當然 ya